Mi compadre se está volviendo raro No sé qué le sucede, me lo dijo su mujer Un paquete encontró en su camisa Los grandes chiquetas, bueno, el loco en la manguera Y vamos a bailar un nuevo, suena Vamos a su favor, ahí va Cuando el ruido suena, dice que hago el radio Dice mi compadre, ya cambió de bando Cuando yo supe, he chismele y llame Oye, compadre, ¿qué es lo que está pasando? Llame, quiero que batallas con la zurda ¿Qué te gusta el arroz con popota? Esa noticia a mí me parece absurda Pues mi compadre, siempre ha sido un machote Oye, compadre, la gente pisa mal Es que yo ya me enamoré de la manguera Oye, compadre, hasta a mí me hace dudar En un ratito ya volviste de bandera Oye, compadre, yo no soy un puñal Oye, compadre, yo no soy un puñal Oye, compadre, lo que fuera no respalda Oye, compadre, ¿qué es lo que está pasando? Es la muchacha que en la plaza vende mango ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! Cuando el ruido suena, dice que hago el radio Dice mi compadre, ya cambió de bando Cuando el ruido suena, dice que le llame Oye, compadre, ¿qué es lo que está pasando? Ya me dijeron que batías con la suda Y que me gusta el arroz con popota Esa noticia a mí me parece absurda Pues mi compadre, siempre ha sido un machote Oye, compadre, la gente pisa mal Es que yo ya me enamoré de la manguera Oye, compadre, hasta a mí me hace dudar En un ratito ya volviste de bandera Oye, compadre, yo no soy un puñal Saben que mi compadre fuera no me esparte Oye, compadre, yo no soy un puñal Te voy a recetar Es la muchacha que en la plaza vende mango ¡Sí! ¡Sabe, sabe, 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 sabe! ¡No, no, 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 no! Cuando el ruido suena, dice que hago el radio Oye, compadre, ya cayó de bando Cuando yo supe que chismele y amigo Oye, compadre, que lo que está pasando Ya me dijeron que bateas con la surda Y que te gusta el arroz con popota Esa noticia a mí me parece absurda Pues mi compadre, siempre ha sido un machote Oye, compadre, la gente pisa mal Es que yo ya me enamoré de la manguera Oye, compadre, hasta a mí me hace dudar En un ratito ya volviste de bandera Oye, compadre, ya no soy un puñal Saben que lo que fuera no me esparte A la manguera te voy a presentar Es una muchacha que la pesa vende bandos ¡Esa lám! ¡Esa vueltecita! ¡Esa, sa, 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 sa ¡Gracias!